Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene en vivo a las 19.30 horas. Y para dejar sus mensajes, el 5277-0041 o el 155020-7127 o nuestro correo electrónico elestadoqueviene, arrobaenmetro.com La semana pasada estuvo Federico Pinedo, diputado nacional por el PRO. Tuvimos un buen programa con una cantidad de importantes llamados telefónicos que siempre pasamos al aire en la medida de nuestras posibilidades y el resto se lo damos a nuestro invitado. Bueno, hoy, la verdad, voy a hablar de alguno que otro tema, pero me sorprendió cuando venía para acá una noticia que escuché por la radio en donde el senador Fuentes parece ser que ha tenido la brillante idea de que como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poder del Estado, establecido en la Constitución Nacional, ha sacado un fallo que no les gusta, está pretendiendo presentar un proyecto de ley para crear un tribunal que determine sobre la constitucionalidad de las leyes. Un tribunal aparte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se coparía de si las leyes que dicta el Parlamento son constitucionales o no. Realmente es increíble la cantidad de cosas que imaginan que a Dios gracias todas le están saliendo no mal, muy mal. Desde la ley de medio, el tema de Irán, la reforma judicial, el blanqueo que hasta el día de hoy la verdad que lo que han podido recaudar es paupérrimo. Todas las cosas les salen mal, pero insisten, insisten. Es como que tropiezan con una piedra una vez y quieren tropezar 10 veces más. Ahora, esto de plantear un tribunal que incluso de acuerdo a lo que leí, a lo que escuché, perdón, no sé si era exactamente así, pero aparentemente que sería votado por la ciudadanía, o sea, una justicia nacional y popular que establecería si las leyes son constitucionales o no. Va en contra de toda normativa jurídica que pudiéramos imaginar desde el derecho romano adelante. Una cosa realmente increíble pues a este señor senador parece ser que se le ha ocurrido esta novedad. Seguramente la tendremos que tratar en el Parlamento, yo espero que haya un criterio razonable y empezara otra batalla vinculada con la denominada democratización de la justicia. Un hecho realmente increíble. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de temas que hacen a la Argentina del ayer, pero fundamentalmente la Argentina del futuro, del presente y del futuro. La Argentina que tiene que reconocer sus cosas, aceptar sus hechos, juzgarlos, sancionarlos eventualmente, pero mirar siempre para adelante. Y la hemos invitado a Graciela Fernández Mejidi que ahora en un ratito va a estar con nosotros después de los auspicios y que nos ha traído un libro que ya ha tenido ocasión de mostrarlo en televisión y charlarlo en televisión y que tengo muy buenas referencias que es Eran humanos, no héroes. Así que, los auspicios y con nosotros Graciela Fernández Mejidi. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino Producir Más Distribuir Mejor IPCBA Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El trabajo diario de miles de argentinos sumado a la inversión constante en tecnologías de punta hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Cámbiate Ospose Integral Gana tu salud ganas vos. Ospose Integral Compromiso Médico Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo un municipio que soñó 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 y juntos lo hicimos realidad más Malvinas más Argentina Malvinas El municipio Gobierno de Jesús Cariglino La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Auspicia este programa LAN El encanto de volar Bueno, lo prometido Graciela Fernanda Mijida Gracias por venir Ah, es un gusto Muchos años Sí, no nos veíamos Pero siempre con un gran respeto Yo me acordaba de una vez que yo era Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Yo te llamé por teléfono Yo fui a tu despacho de senadora nacional La verdad que tuvimos una muy buena charla y se buscó una solución Yo me quedé muy contento y sé que a vos te pareció bien Sí Porque así tiene que ser Yo creo que cambió la cultura política Ha ido cambiando Nosotros éramos adversarios y duros de ustedes Nos ganaste Nos ganaste Ese año Justo ese año Bueno, pero existía ese respeto de poder hablar y confiar Yo cito siempre un ejemplo Yo presidí la constituyente de la ciudad de Buenos Aires Correcto Cuando era Menem presidente y se hacía la transición dejaba de ser una intendencia y había un jefe de gobierno elegido por la gente Yo dependía económicamente mi gestión dependía económicamente del ministerio que manejaba Coracha Correcto porque era en ese momento el que manejaba la ciudad Exactamente Jamás jamás tuve que insistir en un pedido nunca me faltó presupuesto nunca me faltó ninguna de las cuestiones que hacían falta para manejar lo que era un parlamento porque hacer una constituyente es un parlamento aunque no hay senadores y diputados pero es una legislatura y siempre fui tratada con mucho mucho respeto y les habíamos ganado muy duramente en la ciudad de Buenos Aires Fernando de la Rúa fue el primer jefe de gobierno Exacto y nosotros en la constituyente también Es decir no hubo revancha hubo aceptación cuando había que pelear se peleaba con el cuchillo entre los dientes pero no hubo revancha y había aceptación de las reglas de juego de la política y me parece que en este momento eso ¿Qué nos pasó? Porque algo nos pasó evidentemente algo nos pasó porque hoy yo recién le contaba a Graciela un incidente que ha habido hoy en San Martín el intendente de San Martín Gabriel Catopodi que está con masa bueno acaba su consejo liberante ser destituido el presidente y nombrado un presidente afín al Frente para la Victoria Increíble La verdad que yo no soy un especialista en sociología ni siquiera sé si se estudió a fondo qué nos pasó creo que nos pasaron algunas cosas graves en la política y que tuvieron que ver con que ya venían pero aumentaron la destrucción de los partidos políticos una de ellas fue el fracaso de la alianza porque el fracaso de la alianza puso en un terreno convulsionó mucho la gente la gente perdió confianza en los partidos me hago cargo de la responsabilidad que tenga y además de eso creo que provocó que cualquier que palabras que tuvieran que ver con negociación que política es elementalísima sean tomadas como negociaciones puria que alianza también hoy se dice frente se dice acuerdo pero nadie quiere poner alianza claro pero la verdad que son alianzas es una buena palabra debería ser debería ser y que de hecho se hacen todo el tiempo y cambiantes y no está mal pero hay una ciudadanía que por otro lado está más atenta a otras cosas está más influenciado por los cambios tecnológicos se manifiesta de otras maneras hoy hay una fuerte expresión de la clase media por los cambios tecnológicos me parece a mí ahora ¿por qué esta forma de reinstalar un paradigma que es de los setenta? tu libro tu libro bueno recién creo que lo han pasado lo vamos a poner nuevamente es un libro que realmente dice muchas cosas interesantes bueno entre otras cosas lo vamos a leer pero antes me lo vas a como corresponde pero bueno es tu análisis ¿no? yo veo que en esa época si hubo causó si algo causó daño fue la visión el paradigma amigo enemigo y al enemigo ni justicia y esa fue una frase de Perón un poco feliz de Perón yo no la temía entender mucho porque fue hecha en la época que Perón ya estaba de vuelta ¿no? bueno cuando vio que a pesar de haberse ganado haber ganado la consigna lucha y vuelve las organizaciones armadas no terminaban con su agresión ¿no es cierto? y él pensó justa o injustamente que iban por él entonces ahí fue una una marcación determinada y una falta de comprensión de los jóvenes de aquel entonces de los distintos momentos pero absolutamente fueron errores gruesos y se pagaron muy caro muy caro en nuestro país ¿no es cierto? y de eso trata el libro este bueno para redondear un tema me parece que desgraciadamente y sin que existieran las mismas motivaciones se ha reflotado esa cuestión de amigo enemigo hoy uno ve kirchnerista anti kirchnerista como en la peor época yo ya tengo 82 años de peronista antiperonista donde se dirían las familias en la familia exactamente desgraciadamente se ha resucitado de eso y yo creo que todo lo que se trabaje y yo pienso lo poco que pueda hacer siempre en ese camino para modificar esa actitud me parece que trabaja a favor nuestro es decir ¿por qué? pensar en adversarios pensar en opositor pensar en que la democracia es alternancia ¿se pueden decir cosas muy duras muy contundentes defendiendo el pensamiento de cada uno pero se puede ser respetuoso al mismo tiempo ¿cómo no? y esto es lo que yo no estoy viendo no lo estoy viendo en el parlamento no lo estoy viendo en los discursos presidenciales no lo estoy viendo después en mucha crónica periodística y esto nos lleva a situaciones realmente muy malas porque así como ahora el manejo es de un grupo de un sector o de parte de un partido porque los dramas es que no tenemos partidos mañana va a ser otra cosa seguramente no, seguro yo creo que sí pero nadie dura eternamente en la política ni personalmente desde allá pero este yo espero ojo es una esperanza que quien tenga que hacerse cargo sea quien sea de un nuevo gobierno en su tiempo pero ojalá antes se haya comprendido que todo lo que hay que enfrentar de construcción de futuro está llamando mucho más a búsqueda de consensos que enfrentamientos que son estériles son estériles los enfrentamientos mira volviendo al libro todo lo que nos pasó en los 60 y en los 70 cuando yo me puse a escribir este libro me obligué apenas me puse a tratar el tema argentino eso me llevó a mirar el panorama mundial y estábamos con un marco muy grande que era la guerra fría y como Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían más o menos acomodadas las cosas en el hemisferio norte cada uno con el botón rojo para ver si hacían estallar o no y por suerte ninguno estalló pero en los territorios donde se disputaban por ejemplo en las guerras coloniales o anticoloniales digamos anticolonialistas como Argelia Vietnam intervenían ambos formaban parte de esa guerra apoyando un bando u otro y acá después de la revolución cubana Estados Unidos convocó a las fuerzas armadas de los países más grandes más chicas más organizadas menos organizadas y se encomendó la tarea de vigilar las fronteras ideológicas es decir de no dejar que el comunismo avanzara que el socialismo avanzara y al mismo tiempo nosotros teníamos una juventud que cada vez iba en mayor cantidad a la universidad que alcanzaba que leía cuanto se producía que se admiraba con la guerra de Argelia es decir con la guerra de liberación y estaba en contra de la opresión que apuntaba a que Vietnam se sacara de encima al coloso y lo festejó se fascinaba con los ejemplos de valentía y con el hombre nuevo y por otro lado ya en nuestro propio país una iglesia que es muy tocada por el concilio Vaticano II que abraza la teología la liberación la opción por los pobres y que convoca a esos jóvenes muchachos y muchachos de las escuelas religiosas de las familias que venían de un nacionalismo católicas que eran claramente conservadoras y producen un cambio y producen un cambio y les dicen escuchen muchachos vamos a trabajar con los pobres acá están los pobres y ustedes son responsables toda esa juventud está muy influenciada por todos estos datos que hacemos tan someramente y se larga a la búsqueda del poder poniendo el poder en la boca del fusil y desde el otro lado se responde con toda la dureza con mayor dureza porque eran ejércitos y en nuestro caso ejército nacional la marina la aeronáutica era fuerza poderosa poderosa bueno el resultado fue mucha muerte de un lado y del otro muchas vidas perdidas mucha responsabilidad en la toma de vidas y en torturas y demás sin poder sin tener por qué comparar uno u otro porque es mucho peor el terrorismo de estado que lo que es la acción guerrillera aunque cometa errores y asesinatos y cuando vos mirás Carlos decís bueno a ver de un lado se apostaba a que el socialismo se instalaba ¿no es cierto? y mucha gente creía que iba a ocurrir incluso gente que no estaba en la lucha armada y del otro lado se decía no vamos a permitir que ese socialismo avance cuando se cayó la unión soviética cuando estalló Yugoslavia ni los militares de acá ni de ningún país de América Latina los habían rasguñado siquiera y nuestros jóvenes no habían podido instalar el socialismo es más la única vez que por el camino de las urnas ganó un socialista que fue el caso de Salvador Allende lo tumba el ejército con lo cual le da la razón a esos jóvenes que terminan metiéndose en esa lucha que era muy despareja como se vio y donde se privilegió el militarismo a la política de última el que hacía política era Perón no eran montoneros ¿cierto? bueno cuando uno ve esto dice cuánta inutilidad en ese enfrentamiento tan feroz cuánto perdimos cuánto se atrasó el país cuánta inutilidad de una generación los padres de esos muchachos que se pasaron 18 años queriendo hacer desaparecer al peronismo 18 años 18 años proscriptos cada vez que un gobierno como el de Frondice o el de Ilia intenta legalizarlo lo tumba el ejército otra vez el ejército no solo sino los sectores que apoyaban incluso sindicales en algunos casos cuánta lucha inútil cuánta pérdida de tiempo hoy cómo se pierde tiempo y energía y capacidad de pensamiento estableciendo de nuevo la consigna amigo-enemigo creando un enemigo a cada paso yo creo que es demasiado dramático nuestro pasado y por eso el título es eran humanos no eran héroes eran seres de carne y hueso que en la tortura se quebraban porque la tortura estaba hecha para que nadie la aguantara y que bueno a lo mejor hubo actos heroicos individuales pero vos no pensás que a ver está claro que este renacimiento del amigo-enemigo es un hecho negativo sobre todo cuando no existen las razones porque estamos en democracia que pudiera haber existido cuando existe un gobierno militar puesto por el poder de las armas ¿vos no pensás que esto nos puede llevar a conducir a alguna situación nuevamente de violencia entre nosotros? ¿sabes que yo creo que no? es decir hay situaciones de violencia hoy porque se está violentando a la cantidad de jóvenes que quedan excluidos de la sociedad el joven ni está sufriendo situación de violencia y de hecho muchos de ellos ejercitan violencia violencia cultural educativa y económica y económica y muchos de ellos lo devuelven con robos asaltos secuestros lo que fuere no es cierto eso no no lo podemos negar pero vos te acordás que Carlos Marx el filósofo que creó el marxismo es un hombre decía la primera vez en la historia es tragedia y lo nuestro fue tragedia la segunda vez es farsa cuando vos creas una organización de jóvenes y les decís váyanse a controlar si el yogur mantiene su precio en el supermercado y les decís que eso es hacer política y yo te digo falta de respeto es falta de respeto falta de respeto a los jóvenes a los jóvenes falta de respeto a los jóvenes y falta de visión de que esos jóvenes lo que necesitan urgentemente es la mejor capacitación posible para mirar el porvenir con ciertas posibilidades con todas las posibilidades que merecen para hacer frente a las exigencias que cada vez son mayores y algunas muy divertidas un mundo extremadamente competitivo así es sobre todo desde el punto de vista cultural así es y técnico y técnico pensemos algunas generaciones atrás por ahí vos hacías un tercer grado o un sexto grado y estabas bien para siempre no tenías zafra con zafreros hoy tenés un ingeniero que maneja una máquina con computador y te levanta toda la caña en Tucumán y te la corta en pedacito y la manda y atadita o tenías cosecha de la arveja donde toda la familia se movía pero esa gente se incorporaba a la vida de ciudad y tiene todo el derecho del mundo a tener la mejor educación ahí tendría que aparecer la figura de los servicios que aparecen en las economías modernas como una sustitución de esa otra actividad que se estaba vinculando y tiene que ver la mejor educación Carlos las mejores escuelas deberían estar donde están los chicos con menos recursos familiares y en lugar de eso te están creciendo las escuelas privadas pagas vos sabés que Alieto Badañi que hace que es un estudioso un académico de la Academia Nacional de Educación muy respetable muy respetable hace un análisis tremendo con respecto al tema de el pase de la escuela pública la escuela privada pero de sectores de bajos recursos sí, sí las escuelas de la parroquia la señora que trabaja en mi casa hacen el marido es portero ella trabaja hace más de 22 años es un sacrificio hacen un enorme esfuerzo para que su chico estudie en una escuela donde le garanticen hasta por sus propias necesidades de trabajo que no le van a faltar los maestros y que les enseñan y que les enseñan todos los días bueno yo dije al principio de la charla una visión del pasado pero con una prospectiva de futuro fantástica creo que lo ha señalado claramente pero te cuento este programa va en vivo y tenemos llamados telefónicos un montón que nosotros tratamos de ir resolviendo y diciendo Osvaldo sensatez y sentimiento una visión clara equilibrada del pasado y del presente la admiro señor Omejia gracias Fabiana de Mar del Plata la política no está en sus planes excelente programa como pregunta la política no está en sus planes la política partidaria no la política me he interesado siempre creo soy demasiado vieja ya estás muy bien no importa no importa pero cuando he visto 82 años me sorprendí yo pensé que eras más joven no es un halago gracias gracias pero me parece que hay que dejar espacio para los jóvenes uno de los problemas que tuvieron nuestros jóvenes en la época de los 60 y los 70 es que tenían un techo en la política que no los dejaban avanzar y buscaron un camino que fue un atajo no un camino yo creo que hay que saber decir me corro me corro Paula de Belgrano ¿cómo ve el gobierno de los Kirchner y qué opina de los negocios con la de derechos humanos de Ebe de Bonafini? ¿qué pregunta? de Ebe de Bonafini no voy a hablar de Estela Carlotto tampoco tengo un respeto muy grande por la gente que trabajó conmigo por el dolor por el que pasaron y cada una es responsable grande de los caminos que toman ahora no habría negocios sino haber un gobierno que está dispuesto a tomar bienes del Estado para ponerlos en manos de gente que no sabe manejarlo o de irresponsables y sin principios como me parece a mí un señor Joclender Eliana de Córdoba ¿cómo le impactó la muerte de Videla? ninguna muerte me alegra pero la verdad que como bien dijo Beatriz Arlo generalmente ante la muerte uno intenta decir bueno algo no hay nada que decir de Videla siguió siendo el mismo hipócrita que tiró la responsabilidad en sus súbditos cuando se vio apretado por los hechos que dijo los excesos lo cometieron los menores yo siempre digo órdenes buenas que jamás se arrepintió y por sobre todas las cosas que no quiso reconciliarse con la sociedad me hacen señal de que está terminado el programa y tengo un montón de preguntas así que voy rápido Mayra admiro su interés ha perdido un hijo y luchó siempre por la verdad no pasa lo mismo por el sentimiento del kirchnerismo y sus farsas sobre los derechos humanos Federico la violencia fue terrible usted no cree que de alguna manera hay acciones parecidas con persecución a opositores no, no, no no, yo no me equivoco nunca creo, espero vamos una cosa es la dictadura cuando a veces alguien me para en la calle o en el supermercado y me dice ay Graciela que mal que estamos yo le digo estuvimos peor Raúl de Palomar pensar como Fernández Mejide otra Argentina es posible un dato optimista Laura excelente la visión de Mejide pero los que no quieren la conciliación será su problema será su problema Pedro investigue cómo está el vaciado de lancé Moreno atemorizado todo el mundo para que larguen no sé los petrodólares soy San Andrés un abril tuvimos cerca de un metro de agua pero no fue declarada son el desastre de otra historia Olga López felicita por el programa y me alegra que Maza haya dado la cara Luis E. Retiro hoy tenemos que reconsider el presente con el pasado puede pasar lo mismo ahora y Ramiro de Quilmes ¿usted cree que a pesar de no dar información sobre el destino de los desaparecidos esa información está en algún lado? Sí los militares cualquiera sabe que la información es poder los militares no rompen no destrozan información hubo un secuestrado en la ESMA que fue el que más tiempo estuvo dos años que se la pasó microfilmando y si la CONADEP guardó todo en microfilm que hoy están en la Secretaría de Derechos Humanos lo que le siguió yo creo que sí está deberían tener el coraje y los invocos que lo hagan que así como ha habido autocríticas de parte de mucha gente que estuvo en la guerrilla no diría las conducciones pero sí individuales hagan autocrítica y entreguen informes Graciela nos sacan del aire muchísimas gracias muy amables y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene gracias gracias no 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 Gracias por ver el video.